Se llevará a cabo la primera semana nacional de vacunación 2012 en Sonora, donde se aplicarán más de 250.000 dosis en las diferentes unidades de salud de forma gratuita del 25 de febrero hasta el 2 de marzo. Va dirigida principalmente a niños y niñas y las acciones que aquí se hagan en esta semana nacional son una especie de reforzamiento a lo que se viene haciendo durante todo el año en relación a vacunación y acciones de prevención de la salud de nuestros niños. En este 25 de febrero que damos inicio hasta el 2 de marzo se pretende reforzar las actividades de vacunación o darle un plus en esta semana a todas las acciones de prevención contra enfermedades prevenibles por vacunación. La idea de la semana es que trabajemos todas las instituciones al unisono, tanto en nuestras unidades de salud como en brigadas semimóviles por todo el estado, con énfasis en una de las enfermedades más peligrosas y más dañinas para el sector salud y no nada más para el sector salud sino para la población, que es evitar, seguir en el proceso de erradicación y eliminación de la poliomielitis. El énfasis clavadito sobre eso va a ser vacunación de niños en todo el estado, en todo el estado de aproximadamente 255 mil dosis de vacunas contra poliomielitis vía oral. Las vacunas que se aplicarán serán la de poliomielitis, tuberculosis, rotavirus, neumococo, hepatitis B, pentavalente y sarampión. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles. Siente, cómodo, seguro y puntual. Como lo quiera la gente. Gobierno del Estado de Sonora.